¡Perfecto! ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Príncipe de Persia para la Super Nintendo. Oye, está un poco silencioso esto. Es que está el pausa para no perder el tiempo, pero... Lo dejamos en el nivel 3. Vamos a seguir, muchachos, y... ¡Corre tiempo! Venga, venga. En ese momento estábamos viendo cómo eran las muertes, y le preguntaba a Ciro qué tal si en la versión de PC tenía como al menos un reflejo de sangre o algo así. Estabas comentando que sí, ¿no? Sí, así es. La animación sí tiene cierta cantidad de sangre. No salté. Bueno, chicos, ya vieron cómo es morir por picos. A su fecha. Bueno. Algo así, pero más explícito, ¿no? Sí, hace cuenta se veía las manchas rojas en el pantalón donde atravesaban los picos y así. A su fe, eso era demasiado. O sea... Para un niño de los noventas, visualizar sangre en un juego era demasiado. ¿Mortal Kombat? La sección de Mortal Kombat, que fue aquel que rompió todos los paradigmas. Ah, claro. De la violencia. Vamos a ver qué... Qué puede hacer Ciro contra el otro espalachín. Píquete al ombligo. Píquete al ombligo. Píquete al ombligo. Píquete al ombligo. Eso. Perfect. Perfect. Entonces, lo que voy notando, Ciro, es que tienes tres... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Kalaquín! ¡Spinal! Dale, 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 dale. La rola cambió totalmente. Creo que se vuelve a levantar, ¿no? Sí, 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 sí. Supongo yo. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Uy! ¡Wow! No alcanzó a sacar la espada y me mató. Insta kill la espalda. Sí. O insta kill porque no tienes la espada afuera. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿seguiré con los cinco? Vamos a ver. Porque si sigo con los cinco, me conviene haber muerto. Yo creo que sí. Tiene que regresar. ¡No! Yo creo que no. Entonces, ¿cómo sabe el juego que ya lo tienes? ¿Hasta que pases el nivel? Creo que sí. ¡Tío! Y deja tú, o sea, si es necesario juntar vida porque más adelante se pone... Sí, claro. Con la calaca, con ese... Bailaste. No me imagino cómo está el visil. De hecho, ¿cuánta vida tiene el visil? Ah, un buen. Tiene como doce o más de vida. ¡Ah! 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 Ok, ok. Y ahí la técnica simplemente es esperar el golpe, parreas y... ¡Ah, sí! Así es. Así es, mi buen. Ok. Bueno, la ventaja es que hay un golpe. Pero yo creo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Vientos. Vientos, vientos, vientos. ¡Uy! Es triste que aniquilar tres veces. Y como que ya se sigue levantando. Oye, ¿y hay partes en donde aparecen dos al mismo tiempo? No, nunca te pueden aparecer dos a la vez. Siempre es uno por pantalla. Ok. Sí, porque me parece que sería bastante rudo tener que lidiar con algo. ¡No! ¡No puede ser! ¡No salté! ¡No salté! ¡Juriré que sí lo había saltado bien! ¡Qué onda! ¡Vájate! Me van a volver a quitar el... ¿La próxima? ¡Claro! ¿El tiempo? ¡Claro! Se sigue perdiendo. No te preocupes, hijo. Este tipo de huevos hacen que sientas la adrenalina en tope. Eso es lo peor. Entre más adrenalina más la estás regando. No te preocupes, hijo. Sí, me preocupo, hijo. ¡No, no, no! ¡Se me preocupo! ¡No! Acuérdate de... ¡Yuki! Acuérdate del corazón de las cartas. ¡Yuki! Venga, a ver... Que, de hecho, me atrevo a decir que la voz del abuelo de... ¡Uy! Me... Creo que es la de... Eh... Maestro... ¿Cómo se llama? ¿De Daniel-san? Miyagi. Miyagi. Puede ser. Sí, se me hace que sí. Sí, me atrevo a decir que sí es la misma voz. O sea, la original. Sí, se me hace que sí. Si no, por favor, hagan sus comentarios, revísenlo. Chequenme la versión latina de Miyagi, la original. Tómatele, tómatele, tómatele. Así que sobre todo, ¿no? Sí, sí. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Espérate, espérate, espérate. Sí, no olvides... No olvides brincar. O asegurarte de apachurrarla bien. Sí, sí, sí. Despacito. ¿Estamos en la orilla? Ok. Ok, ya está. ¡Sí! ¡Sí! ¡Progreso! Sí, el bicho estaría orgulloso de ti. Ok. O sea, ¿cómo te das cuenta, no? O sea, si no lo habías jugado antes, todo el tiempo que te tardas explorando así, ¿no? Es que es la cosa. No lo sabes. Sí. Como tampoco sabes que tienes que hacer esto. No. ¡No! ¡No! Eso no. Eso no. Pero me cae que... 120 minutos para encontrar estas cosas... Sí, es imposible. Es imposible. Sí, sí, sí. Bienvenidos, chicos, otra vez a este gameplay. El negocio, ahora que me acuerdo que tenían las revistas antes, como Nintendo Power, de que si no tenías la revista, era muy difícil que te acabaras un juego, ¿no? Sí. Estabas esperando el mes para encontrar o conseguir la revista. ¿Cuál fue tu primera revista de Club Nintendo? ¿Te acuerdas? No. Tuve muchas que no me acuerdo cuál fue la primera. Yo la primera... Mi primera revista de Club Nintendo fue la de Majora's Mask. La de la portada de Majora's Mask. Del 64. Buenísimo. Sí, dices. Esa fue mi primera revista que yo me acuerdo y dije, ah, chis. Y tenía... Vamos a ver, salí en el 2000. Tenía ocho años. Yo a los ocho años me enteré que había revistas especiales para videojuegos. Desde entonces inició mi afición por tener y conseguir las revistas. ¿No tienes? Yo tengo un buen de revistas de Club Nintendo. Casi completa, ¿no? La colección, o sea... No, me faltan muchos años de Club Nintendo. Pero, vaya, o sea... Pero te digo es que yo... Yo tenía desde antes... También, pues, desde antes mis hermanos las conseguían. Ajá. Te decía, yo tenía revistas que tenían los Fatalities de Mortal Kombat 2 y todo así. Sí, cómo no. Cómo olvidarlo. Y si es que aquí en México... O sea, sí, definitivamente la que reinaba era Club Nintendo. Pero empezaron a haber más. Como, por ejemplo, Atomix. Salió Level Up, creo. Eh... Game Plus. Etcétera, etcétera. Un sinfín de revistas que lamentablemente ahorita, pues, ya no... Ese formato ya desapareció. Pero era bueno. Interesante ir al baño y tener que leer, ¿no? Voy, voy, voy. ¡No! ¡De nuevo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que los controles están muy... Tú sabes que un toquecito y... Y vale o queso. Y vale o queso. ¿Cuánto he perdido aquí? Eh... Creo que... Me atrevo a decir... No hay tiempo. Sí. Sí. Unos cinco minutos. Fácil. Porque llevamos siete del stream. Digo, del stream del video. ¿Podrá Shiro salvar a la princesa antes de que lleguen los bonles? No, no, no.... No, 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 no... No, 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 no... Vaya, huela macarrones. Tú estás jugando con poder Nintendo Power No, espérate Ahí está ¿Me levantas? Tu primera impresión también al ver que Puedo salir calaveras O sea Estás en un calabozo No puede ser, no No, no, no No Todo saldrá bien ¿Cuántos niveles son? 12 12 niveles O más No, no Si se hace Si se hace Si se hace Si se hace Si, si, si Ok, esta es la parte fácil No meto Este Si Es la parte fácil Vente para acá Vente para acá Bien Ah, macho Bien, venga Así se hace Así se hace Así es como se debe haber hecho desde un inicio Sí, claro No te preocupes Acuérdate que no hay errores Son aprendizajes Claro Después vamos a estar 10 minutos con el vizir No, divantes No, se debe haber llegado Tú ves que ahorita tengo que saltar a la plataforma de allá Ajá Hacer unos saltos Presionar el botón Y luego correr Porque la puerta se va a cerrar Ah, ok, ok Es el problema Si lo puedes hacer, hermano Si lo puedes hacer La gente confía en ti Oh, fuck Nooo Nooo Cientos, 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 cientos Genial, genial Buena, buena, buena No es kill, ¿verdad? O sí te matan ¿Eh? O sea, los picos no te matan, ¿verdad? Los picos sí ¿De la puerta? Ah, de la puerta no Sí Pero si no hubiera podido subir Ajá Caía los picos que había abajo Ok Ah, vaya Te cuenta que te quita la orilla No Este ¿Qué es eso? Ah, mira Check win, check win Sí, güey Gracias Bravo Gracias La pancha Supa tocado O sea Analizándolo más profundamente Pues esa gente Que estaba en el calabozo Y falleció ahí O sea Está increíble ¿Qué es eso? ¿Es veneno? Sí Las posiciones azules No hay que tomarlas Te bajan vida Muy bien Ok, esa es la puerta Finalmente ¿Y hay que regresar todo? Hay que llegar Solo hay que ir por ahí abajo Y luego ya llegamos Ajá Digo, como el cliché, ¿no? Que todo lo morado significa veneno O lo verde también, ¿no? Claro Oye, te acuerdo Hablando de verde ¿Cuál es la versión del Zelda Ocarina of Time Que era sangre verde? Sí, de hecho Ah, este sí me acuerdo Que hay que matarlo Tirarlo Hay que tirarlo Y aún así Está vivo Ah, sí O sea, nada más Lo tienes que impulsar Sí No, eso está bueno ¿Qué tipo de tecnología Usaba el vizir? ¡Ah! ¿Cayó a los picos? Cayó a su muerte Quiero creer ¿No quieres ver? No, si me bajo por ahí muero No te crees Lo bueno es que ya vas a llegar ¡Oh! ¡No esperaba eso! Creo que está muerto Creo que... No, sí Está hecho polvo, güey Ten cuidado No voy a desaplicar La de Sub-Zero Elíncue Sí Oye, él tiene sangre ¡Wow! Yo ya no me viene lo loco Y sin ver si hay picos o no Me valió Eso que apachurraste ¿Qué? Un botoncito No sé para qué era Ahí está Ahí está ¡Victoria! Vámonos, chicos Nos vemos en la siguiente No olviden darle like Suscribirse Dejar sus comentarios Allá abajo Sí Compartir nuestro canal Y no olviden Vernos en nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Y nos vemos en la siguiente, chicos Y nada más ¡Wow! La chica esperando A su príncipe ¡Bye! ¡Suscríbete!